¿Te gustan las historias de detectives? A mí me fascinan. Y hoy te quiero hablar de tres novelas cortas que son la inspiración de gran parte de los textos contemporáneos de espionaje. Publicadas durante la década de los 80 y recopiladas bajo el nombre de la trilogía de New York, el genial escritor Paul Auster, candidato del público por años a llevarse el Nobel de Literatura, nos ofrece historias en las que importan más los detectives y sus psiquis que los casos que resuelven. Mi nombre es Mia Sabeli y te invito a que me acompañes hasta el final de esta reseña, aquí en Book 593, el programa que desde la mitad del mundo pone al planeta a leer. Con el auspicio de Pontificia Universidad Católica del Ecuador, El Elote, Comida Mexicana, Gema. Y cuando alargó la mano para coger el teléfono, supuso que sería otra persona. Diga, dijo. De nuevo hubo un silencio al otro lado. Quinn supo inmediatamente que era el desconocido. Diga, repitió. ¿Qué desea? Sí, dijo la voz al fin. El mismo susurro mecánico, el mismo tono desesperado. Sí, es necesario ahora, sin dilación. ¿Qué es necesario? Hablar, ahora mismo. Hablar ahora mismo, sí. ¿Y con quién quiere usted hablar? Siempre el mismo hombre, Auster. El hombre que se hace llamar Paul Auster. Esta vez Quinn no vaciló, sabía lo que iba a hacer. Y ahora que había llegado el momento, lo hizo. Al habla, dijo. Yo soy Auster. Al fin, al fin la encuentro. Oyó el alivio en la voz, la calma tangible que repentinamente le inundó. Exactamente, dijo Quinn. Al fin. Hizo una pausa para dejar que las palabras penetraran tanto en él como en el otro. ¿Qué desea? Necesito ayuda, dijo la voz. Hay gran peligro. Dicen que usted es el mejor para estas cosas. Depende de a qué cosas se refiera. Me refiero a la muerte. Me refiero a la muerte y al asesinato. Esa no es exactamente mi especialidad, dijo Quinn. No voy por ahí matando gente. No, dijo la voz malhumorada. Quiero decir lo contrario. ¿Alguien va a matarle a usted? Sí, matarme, eso es. Van a asesinarme. ¿Y quiere usted que yo le proteja? Que me proteja, sí. Y que encuentre al hombre que va a hacerlo. ¿No sabe usted quién es? Lo sé, sí, claro que lo sé. Pero no sé dónde está. ¿Puede usted explicarme el asunto? Ahora no, por teléfono no. Hay gran peligro. Debe usted venir aquí. ¿Qué le parece mañana? Bien, mañana, mañana temprano. Por la mañana. ¿A las 10? Bien, a las 10. La voz le dio una dirección en la calle 69 Este. No lo olvides, señor Auster. Tiene que venir. No se preocupe, dijo Quinn. Allí estaré. Ciudad de Cristal titula la primera historia que nos encontramos en esta trilogía. El protagonista es un escritor de novelas policíacas, Daniel Quinn, quien empieza a recibir llamadas equivocadas que buscan a un detective de nombre Paul Auster. Quinn, por jugar, decide hacerse pasar por este tal detective Auster, sin sospechar que acabará metido en un caso terrorífico en el que un padre, salido de prisión luego de más de dos décadas, es sospechoso de querer asesinar a su hijo. Durante la trama conocemos al hijo y al padre gracias al trabajo de investigación que se presta a realizar Quinn bajo el disfraz de Auster. Pero sobre todo, conocemos a este escritor de novelas policíacas que se las ha dado de detective real. Cuando Quinn siente que el caso se le está escapando de las manos, decide buscar en la guía telefónica al verdadero Paul Auster y contactarlo. Una muy buena idea, pero para desgracia del falso detective Quinn y su cliente, este nuevo Paul Auster tampoco es el investigador que buscan, sino el mismísimo autor, que se mete en el enredo poniendo el postre a una de las mejores novelas policíacas de la historia. Fantasmas y La habitación cerrada son las otras dos novelas que aparecen en este libro. Ambas fueron publicadas en el año siguiente de la primera. El autor concibió las tres desde al inicio como parte de una trilogía única, aunque primero vieron la luz por separado. Todas las historias comparten el hecho de estar ambientadas en New York, y especialmente en estas dos últimas, los casos suceden en la cabeza de los detectives. Pero no se trata de que los protagonistas sueñan o imaginan lo que les pasa, sino que son víctimas de villanos psicológicos. Por ejemplo, en Fantasmas, a un detective apodado Azul le es encargado a investigar a un sujeto denominado por el alias de Negro. Pero durante la investigación, Azul empieza a sentir que el tal alias Negro solo actúa día a día, semana a semana, para que él crea que está investigando a alguien. Mientras que el propio Azul es espiado a placer todo el tiempo. ¿Es la carnada o es el cazador? Esa pregunta empieza a comer la cabeza del protagonista. Créeme que te he contado apenas la punta del iceberg de todas las sorpresas que el genial Paul Auster nos ha preparado a sus lectores en cada una. Si has disfrutado antes con libros o películas de detectives, pero no has leído aún la trilogía de New York, date la oportunidad con esta obra que sigue siendo considerada en 2021 como una de las más revolucionarias de este género. Y bueno, hasta aquí llega mi reseña de hoy, pero seguimos charlando a través de las redes sociales de Sifu TV. Cada día somos más lectoras y lectores compartiendo y aprendiendo en esta gran comunidad. Si aún no nos sigues, aprovecha y te invito a que lo hagas. Mi nombre es Mia Sabeli y nos vemos en el siguiente episodio de Book 593, el programa que desde la mitad del mundo pone al planeta a leer. Book 593 Coast 9 adamente Pedro 19 20 22 22 21 22 23 29 22